Arcángel Mami Imaginémonos que esto es una historia de amor En la cual tu y yo Nos hemos identificado el uno con el otro La realidad es que No tengo palabras dentro de mi Para decir como me siento Tu no sabes lo bien que yo me siento Cuando estamos tu y yo Besándonos Tocándonos Acariciándonos No se porque pero me siento suelto Cuando estoy a tu lado Besándote Tocándote Acariciándote Noche es tuya y mía Noche de fantasía Voy a llevarte a tu lugar Te directo Porque me como de lo que me manifiesto Uh Ay 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 Yo quisiera ser A querer Que se acuesta en tu cama Uh Ay 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 Déjame saber Si tengo el placer De tocar tu piel Tú no sabes lo bien que yo me siento Suelto Cuando estamos tu y yo Besándonos Tocándonos Acariciándonos No se porque pero me siento suelto Cuando estoy a tu lado Besándote Tocándote Acariciándose No se porque Aquí Donde El cinturón es necesario Aquí Yo quisiera enseñarte a ti Lo bueno de vivir sin fin Y sin necesidad de mentir Muchos gozones de sentir Tengo todo el mundo para ti Uh Pero no te vas a arrepentir Hay muchas cosas que te puedo hacer vivir Tú no sabes lo bien que yo me siento Cuando estamos tu y yo Besándonos Tocándonos Acariciándonos No se porque pero me siento suelto Cuando estoy a tu lado Besándote Tocándote Acariciándote Aquí con ustedes Arcanes la maravilla El fenómeno Junto a los nuevos reyes de Este género urbano Antes llamado reggaetón Mambo Kiss Nosotros hemos cambiado todo esto Ah Wow Hi Ingeniero Superando toda la calidad musical Wow Que exista En el mundo Flow flag Mi Compañía Diggiri Dab 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 Ey Diggiri Dab 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 Gracias.